Aquí, pues había muchas zozobras. La gente aquí todavía tenía el ideal de que entrando iban a recibir un retén de la guerrilla, gente fusilada, armada, que iban a encontrar muertos. Bueno, pues ya hace muchos años no se vive acá. San Juan de Arama es un destino seguro, es un destino natural, somos la ruta natural, hacemos parte de la ruta Sierra de la Macarena, que somos seis municipios comprometidos entre este San Juan de Arama. Que estamos fortaleciendo el tema ecoturístico. Sí, ya viene más gente a conocer, qué sitios hay para conocer, para ir a mirar. Ahora, menos mal que salimos a toda parte con una tranquilidad única, ya. No tenemos problemas de orden público. Aquí estamos bien. Aquí incluso ni siquiera se puede decir que hayan homicidios así por riñas o por peleas, ni sicarias o nada de eso. Eso también se debe a eso, de que el acuerdo vaya a tranquilidad y que la gente tenga más fe en venir a los sitios turísticos, porque tenemos una belleza aquí el turismo sin explotar. Todos estos entornos nos pueden llegar a que nuestros hijos no tengan que irse de pronto a otras ciudades, sino que puedan hacer su universidad todo enfocado a estudiar administración de empresas turísticas, por ejemplo. A la gente que de pronto le guste la naturaleza, que le guste conocer cosas diferentes a museos, monumentos y eso, aquí hay demasiados sitios para conocer. Y bacano, bacano porque vivimos allá en el campo y para raro no pasa nada malo, y más de turismo pasa, pues allá hay gente en bicicleta, sino que la gente piensa que todo es grave por aquí en San Juan, pero eso no es nada malo, bien bacano, chimba. Esto es un sitio muy tranquilo para vivir, para vacacionar, aquí todo es muy barato, no tienen que reservaciones de hotel, que pague esto, pague aquello, parqueadero. Sí, el acuerdo de paz ha beneficiado a la comunidad, ya puede uno acostarse tranquilo. Se ganó la guerra porque ya no se ven las cosas que se ven antes, aquí vivimos en paz. Gracias. 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 Gracias.